Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un lugar. En la casa de su Padre, mansión de luz y paz, no hay creyente que ponen a decorar. Llegando a la gloria, con él no estaré, con el pláceano de su rostro siempre allí. Llegando a la gloria, con los santos del inicio, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí.